¿Qué tal? Arrancamos la semana y les tengo dos noticias del día, muy importantes. La primera de ellas es que X, ex Twitter, está activando las llamadas de voz y de audio. Eso sí, importante, están activas para todos los usuarios que son premium, que están pagando la cuenta verificada, para ellos está activa. Y para nosotros los que no tenemos esa funcionalidad activa, es porque se va a ir dando de a poco. Es decir, una persona que tenga cuenta verificada y nos quiera llamar a nosotros, nos va a poder llamar sin ningún problema. Vamos a recibirlo, pero nosotros no vamos a poder llamar. Sí, recibir. De cualquier forma, según se filtró, al parecer esto va a estar activo para todo el mundo verificado o no, muy muy pronto. Y la segunda noticia que está muy buena, tiene que ver con WhatsApp. Va a activar un sistema muy similar a lo que tiene la gente de Apple, el AirDrop, para poder compartir documentos. Documentos, archivos, videos o lo que sea. Esto lo va a hacer de una forma muy simple. Vas a estar cerca de una persona que tiene WhatsApp, vas a agitar el teléfono y la otra persona que quiera recibir esos archivos, va a agitar también el teléfono y ahí se va a realizar la comunicación. Por lo que se dice, vas a tener que estar alrededor de los 9 a 10 metros y toda la información, todos los videos, las fotos, va a estar cifrado de un lado al otro. En principio les cuento que todavía no está disponible ni siquiera la versión beta, pero están trabajando. Así que muy pronto, a mediados de año, seguramente lo vamos a tener disponible. Si te gustó, te sirvió, podés darme un like, compartirlo y seguirme en las redes sociales. Chau, chau.